Hola, bienvenidos a Leito for Gaming, mi nombre es Leo y estamos en esta ocasión trayendo otro tutorial al canal esta vez sobre cómo podemos matar a las Wolf Spire de la forma más fácil. Si no viste mis videos anteriores sobre cómo matar a las Orweaver, es decir, las arañas comunes te las estoy dejando en una tarjetita acá arriba en este momento y también te dejo el otro tutorial sobre las Wolf Spire, sobre cómo encontrar una Wolf Spire que está bugueada que ni siquiera tenemos que hacer nada para matarlas, muy sencillo, ¿sí? Y otra que está bajo una roca que son dos ubicaciones que encontré sobre cómo podemos matarla incluso utilizando un mazo y dándole, haciéndole cara frente a frente a la Wolf Spire. Pero en este caso es un tutorial un poquito más elaborado, más hardcore en cierto punto y decir que vamos a utilizar las Lure Traps, las mismas trampas que utilizamos con las Orweaver en el tutorial que les dejé antes, ¿sí? Y muchos me habían preguntado si funcionaba con las Wolf Spire. Bueno, me puse a investigar un poco y la realidad es que sí funciona. Sí funciona, tienen una inteligencia diferente, las Wolf Spire, sí que las arañas comunes y eso es lo que quiero destacar. Cómo funcionan las Orweaver, la realidad es que, o las, vamos a decirles, arañas comunes es que cuando nosotros bajamos, la araña nos viene a atacar directamente. Pero cuando subimos a una localización elevada, la misma se olvida de nosotros automáticamente y se va a hacer lo que tenga que hacer. En realidad, esto funciona, por ejemplo, si nosotros ponemos una Lure Trap o una Trampa de Flor, ¿qué pasa? Esa Lure Trap vendría a simular el mismo efecto que tiene la araña con nosotros, es decir, la va a perseguir y la va a intentar matar. Obviamente, cuando nosotros estamos en pantalla, el juego o la araña lo que predomina es ir a buscarnos a nosotros, pero cuando vamos a una localización elevada, la araña común, esta Orweaver, se olvida de nosotros y va a atacar la flor. Eso es cómo funciona la inteligencia de las arañas comunes. ¿Qué pasa con la Wolf Spire, que es diferente? Bien, la Wolf Spire, al tratar de perseguirnos a nosotros y nosotros irnos a una ubicación elevada, la misma puede quedar dando vueltas, como haciendo una especie de patrullaje o exploración en la que nos está buscando. Entonces, ahí, obviamente, la misma no se va a sentir atraída a la araña porque nos está buscando a nosotros todavía. Entonces, hay dos opciones. Una, o nos vamos muy alto, cosa que la misma ya se olvide, o lo que probé fue dispararle cuando está haciendo el patrullaje, teniendo una planta en el piso, y la misma sí va a ir corriendo a la planta a buscarla como si fuéramos nosotros. Pero, vamos a verlo entonces los dos casos, tal como les dije, de forma en vivo, ¿sí? Bien, el primero de los casos que vamos a ver es con la Wolf Spire, que está debajo del Oak Tree, o del árbol principal, donde se encuentra el laboratorio. La realidad es que esta araña, bueno, como ya saben, obviamente es difícil de matar, y hace muchísimo, pero muchísimo daño. Yo había puesto una Lure Trap allá afuera, como la están viendo en pantalla, y la araña viene a las chapas. La realidad es que tiene muchísima movilidad, tiene un daño devastador, tiene un salto, que encima, si nos pega el salto, nos saca tres cuartos de vida, así que hay que tenerlo en cuenta, tienen que ir bien equipados para matarlos. Fíjense, acá me pidió un golpecito, y me bajó casi toda la vida, y me envenenó encima, por lo cual hay que tener ventajas. Pero vean, en un principio que la trampa sí funciona por momentos, pero luego se ve atraída por nosotros directamente. En este caso, hay una hormiga dando vueltas, que también va hacia la trampa, y yo creo que es algo que molesta, no sé por qué, pero ven como que la araña está yendo a atacar la Lure Trap, y después de repente es como que empieza a patrullar, como les mencionaba antes. Empieza a patrullar, nos sigue, sin estar en modo agresivo, y creo que realmente lo que molesta acá es que hay una hormiga que está usando la Lure Trap. Entonces la araña, en cierto punto, no se concentra 100% en la trampa de floro. Ahora vamos a verlo bien, fíjense que este es un pedacito del vivo que grabé. Y como vemos acá, bueno, yo estaba intentando poner otra trampa más, o sea, quería poner dos trampas en simultáneo para ver cómo era el efecto. Pero en este momento me doy cuenta que, bueno, era hora de matar a esta hormiga que estaba rompiendo las bolas, la mato, y fíjense cómo automáticamente al matarla la hormiga desaparece, pues se muere, y la araña va directamente a la trampa, ¿sí? Entonces, bueno, acá intento un mano a mano medio fallido, que, bueno, por suerte logro bloquear ataque perfecto ahí, bloqueo perfecto, me logro escapar. Y fíjense cómo ahora, cuando yo me escapo y me salgo más o menos de la visión, ella queda como agresiva, pero con la flor, no conmigo. Entonces, la flor sí funciona realmente, como les mostré al principio del video, cuando la araña está patrullando, si hay una flor en el piso y nosotros atacamos a la araña, la misma se va a ver dirigida hacia la flor, porque la ve como un enemigo. Entonces, sí funciona. Obviamente hay que tener más cuidado que con las Orweaver, ya que, como vemos en pantalla, la araña se queda ahí clavada, tratando de matarla y si nosotros bajamos y nos pega nos va a hacer muchísimo daño, cosa que la sorweaver no va a hacer tanto daño y esta nos envenena. Entonces, bueno, fíjense, yo bajo, le pego un par de golpes, la estuneo y la clave es un par de golpes y me vuelvo a subir, ¿sí? Por ahí, dos golpes, me subo, espero de nuevo, va con otra de las flores, como vemos en pantalla, y acá tengo que tratar de nuevo con cautela, ¿sí? Bajar de nuevo y darle un par de mazazos, piensen que la acaba de estunear, entonces voy a necesitar cuatro mazazos para estunearla, le doy los cuatro golpes, la estuneo y la mato directamente. Entonces, este sería el primer caso, lo que podemos sacar de acá es que, sí funciona y hay que tener en cuenta que no tiene que haber otros bichos alrededor que estén usando la trampa, porque por ahí la araña como que pierde interés si hay dos bichos en simultáneo, la realidad es que es lo que me pasó, entonces, bueno, vamos a ver el segundo caso. En este caso que les muestro acá, estoy yendo a la araña que está atrapada o está durmiendo en realidad bajo estas hojas, que es una de las ubicaciones que mostré en el video anterior, que te dije al principio, que dejé como tarjetita, sobre ubicaciones y cómo matar a Wolfs Spiders, bueno, es la misma, yo en este caso lo que voy a hacer, voy a mostrar que se puede matar cuerpo a cuerpo, como así también a distancia, pero primero es necesario poner una Allure Trap y fíjense como ni bien la activo, la misma se siente atraída y viene corriendo a buscarnos. Como les dije antes, la araña, la Wolfs Spiders, como así también las otras arañas, prefieren a nosotros antes que a la trampa, pero sirve como desencadenante, si nosotros ponemos una Allure Trap y automáticamente algo olfateó, viene directamente hacia nosotros, porque estamos al mismo nivel, a la misma altitud, vamos a decir, estamos a la misma distancia del piso nosotros con la trampa, pero si estamos más arriba, vamos a ver que la misma va a ir hacia la trampa. Como vimos recién, al estar al mismo nivel, la misma queda patrullando, fíjense, acá está como patrullando, ahí medio que se bugueó, pero cuando nosotros nos acercamos un poco, fíjense, como que nos ve y se activa, entonces va a buscar la trampa. Obviamente acá podríamos agarrar, y mientras está tratando de atacarla, fíjense que intenta cargársela, intenta romper la flor, podríamos agarrar y dispararle con un arco y flecha tranquilamente, y la podríamos matar, obviamente. Yo en este caso, bueno, estaba mirando cómo se comportaba, quería saber cuántos ataques hacía, cómo saltaba, a cuánto saltaba, bueno, estaba haciendo un poquito de inteligencia, vamos a decir, pero bueno, en este caso me va a terminar de romper la trampa, fíjense que como que viene y se va, entonces esto nos demuestra, acá salté mal, le quise pegar, salté en la parte de atrás, lo que decía antes, hay que ser un poco más cautos con esto, porque es una araña que fíjense, me da un golpe, me envenena, me da otro golpe, me envenena y me saca un poco más de vida, y con un par de golpes estamos muertos, por eso es necesario tener vendajes siempre a mano. En este caso, bueno, no sabía bien todavía cómo funcionaba, entonces me alejo un poco hacia atrás, me pierdo, la araña que se trabó ahí con la estructura de esta de hojas, me ayudó un poquito, me tenía que ir a buscar más pétalos, porque quería probar cómo funcionaban dos Lure Trap juntas, a ver si tenía un efecto potenciador. Entonces volví, y tal como vemos, me subí acá arriba, fíjense, la misma está trabada ahí tratando de atacarla, cada tanto viene, otra vez, la misma historia, pero en este caso les quiero mostrar que tanto la World Spire como la Orb Weaver tienen el mismo comportamiento en cuanto a si las intentamos atacar desde una ubicación elevada, sin una trampa, fíjense que en este caso me rompe la trampa de flor y cuando yo la empiezo a atacar, la misma se aleja. Es decir, están diseñadas para que no las podamos matar desde una ubicación elevada, sin algún tipo de truquito como esta especie de trampa. En este caso, bueno, me saltó, justo metió un bloqueo perfecto, me salvó, fíjense, después me pegó y me sacó casi toda la vida. En este caso, vamos a morir, pero esto no iba a quedar así, así que voy a volver y acá les voy a mostrar realmente cómo la terminé matando, para que puedan darse una idea. Entonces, como conclusiones, vamos sacando que si o si es necesario tener una ubicación elevada, si o si tenemos que tener una Tramp, perdón, una Lure Trap, si o si tenemos que tener equipo, equipado, vendajes, arma a distancia, arma a cuerpo a cuerpo con stun. Fíjense, yo en este caso quería poner otra Lure Trap, pero la empecé a atacar, como no, con Arcos y Flechas para tratar de ver si se podía matar. Evidentemente, sí se puede matar así. La realidad es que la podemos bajar totalmente, toda la vida. Se puede bajar automáticamente así. De hecho, si tenemos un arco a level 2, es mucho más fácil de hacerlo que como estamos viendo. Pero se me ocurrió, por qué no, agarrar e ir a pegarle cuerpo a cuerpo. Entonces dije, bueno, bajo, bajo y le voy a pegar. Y vamos a probar a ver qué onda. Acá hice medio de una manqueada. Quería poner dos Lure Traps a ver si esto se potenciaba en principio. Y como ven, la araña al principio duda un poquito, pero no le hace caso a la Lure Trap y nos viene a buscar. Entonces, evidentemente no funciona poner más Lure Traps. No es que se van a potenciar y el bicho va a querer que son enemigos y no nos va a atacar. Pero bueno, como ven, agarra cualquiera de los dos y la idea es poder matarlas de arriba. Y en caso de que la misma empiece a patrullar, como vemos acá en pantalla, yo todavía no lo sabía bien, pero con un simple flechazo hacemos que la misma active ese sentido de violencia que tiene y vuelva a la Lure Trap nuevamente. Entonces, fíjense, acá bajamos un toquecito. La misma no nos ve todavía. No tiene ni idea que estamos acá. Pero, bueno, acá no sé por qué me puse a agarrar flechas. La realidad es que no necesitaba flechas tampoco, pero dije, bueno, agarrar un par. Y ahí cuando veo que se acerca, me subo nuevamente. Y tal como vimos en ocasiones anteriores, cuando nos detecta o cuando hay una agresión, fíjense, flechazo, pum, la misma se activa y va corriendo a lo más próximo que tiene, que es la Lure Trap. Entonces, la lógica sería estar en un terreno elevado, tener arco y flecha cuando se empiece a poner así como a... Cuando se le apaguen los ojos, que no estén rojos, quiere decir que está investigando, ahí le podemos dar un ataque desde lejos y la misma va a ir corriendo hacia la trampa. Que no haya enemigos cerca, otros enemigos que estén pudiendo molestar, así como las hormigas que vimos al principio del video. Y en caso de que quieran bajar con un cuerpo a cuerpo, tener siempre un mazo que tenga stun, y tener bien en cuenta que tenemos que bloquear y tratar de hacer bloqueos perfectos, porque si no es muy difícil. Fíjense, yo bajé, quise venir a pegarle, le pegué bastante bien, acá me como un golpe, cosa que me saca casi tres cuartos de vida. Pero bueno, con un golpe más la stunie y la terminamos matando en sí. Entonces, en resumen, muchos vendajes, equipamiento de defensa en todo el cuerpo, en las tres partes del cuerpo, arco y flecha, en lo posible un arco level 2, ya que va a hacer más daño si la queremos matar de lejos. Y en caso de que querramos bajar a pegar piñas, vamos a tener que tener un mazo con stun, en lo posible el mazo de mint level 3, que si no saben cómo hacer, bueno, les puedo subir un video, la realidad es que en el vivo lo vimos, cómo va a ser para conseguir este mazo level 3, que es el mazo más fuerte hasta el momento, pero hay una actualización del 27. Y además, si tenemos algún otro bicho que está usando la trampa, tratemos de matarlo. Como vimos al principio del video, si hay hormigas, medio que la araña se hacía la boluda y no iba, cuando matamos la hormiga, fue directamente y se pegó a la Lurtrap. Así que ese sería el video, de la guía, vamos a decirle definitiva, hasta el momento de cómo matar a una Wolf Spire, y todos los tips que fui investigando. Si les gustó el video, obviamente le pueden dar un buen like, se pueden suscribir al canal para ver más contenido como este, y cómo no, comentar qué les pareció, si les sirvió, si lo pusieron en práctica, si piensan ponerlo en práctica, o que, bueno, a cualquier comentario que tengan en mente. Así que sin nada más los despido, mi nombre es Leo, y nos vemos hasta el próximo video. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos.